Buenos días, es un placer tener un día de nuestro invitado, el Dr. Adrián Cázares. Adrián tiene efectivamente una doble posición en Inglaterra. Es un Fellow de investigación en el MLB-EBI, del Work on Sanger Institute, y también un Junior Research Fellow en el Work on College de la Universidad de Cambridge. Adrián realizó sus estudios de biología, culminándolos en el 2009, en la UNAM, después la maestría y el doctorado en genética y biología molecular, en el doctor salió graduado como sonorífica, en el CIMBESTAD. Tuvo una posición en el 2017 como asistente de investigador en el CIMBESTAD y como Research Fellow de 2017 a 2020 en la Universidad de Liverpool. Adrián ha tenido numerosas becas y reconocimientos y premios y realizado estancias de investigación en el Centro de Ciencias Geonómicas con el doctor Pablo Vinuesa, en la Universidad Wilfried Laurier de Canadá con el profesor Gabriel Moreno, y en la Universidad de San Diego, en el Estatal de San Diego, con el profesor Robert Edwards. Y tiene múltiples intereses, en particular la evolución de la patogenia, de las partes patógenas, el moviloma, la transferencia horizontal de genes, plasmios, bacteriófagos, la resistencia antimicrobiana, la virulencia, percepción de fórum, genómica también, tiene amplio conocimiento en la informática genómica, transcriptómica, proteómica, genomas, etc. Y ha recibido también financiamiento y ha sido invitado a muchas pláticas, organizador también de algunos eventos. Tiene 22 publicaciones en total y tiene varias como autor corresponsal de correspondencia o como autor de correspondencia con un índice H de 9 y 347 citas y ha publicado en revistas muy importantes, de muy alto impacto, como Nature Communications, Nature Review Microbiology, Nucleid Asis Research, Nature Microbiology. Entonces tiene una investigación de gran calidad y en personal pues lo conozco ya desde hace algunos años cuando nos conseguimos en un congreso de criptomolecular bioquímica de bacterias y hemos sido muy buenos colaboradores y amigos desde entonces. Entonces para mí es un gran gusto tenerlo con nosotros y cuando sea más, muchas gracias Adrián. Muchas gracias por la introducción, Rodolfo. Y bueno, es siempre un placer presentar en mi casa de estudios y además siendo invitado por un amigo personal ya de varios años. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a empezar con la presentación que se trata de entender cómo las bacterias han cambiado estos últimos años en particular cuando introducimos antibióticos en la clínica y qué podemos aprender de este cambio para después poder combatir las infecciones por bacterias que son resistentes a múltiples antibióticos. Bueno, quería empezar con esta diapositiva de introducción que, bueno, trata de resumir mi trayectoria, pero en particular cuáles son mis intereses de investigación. Y bueno, Rodolfo ayudó muchísimo en la introducción con esta diapositiva. Entonces, prácticamente él ya dijo por cuáles son los lugares por donde he pasado, pero realmente lo que es más importante para mí es definir qué es lo que me interesa investigar y cómo los resultados de esta investigación pueden ayudarnos a combatir la resistencia a antibióticos. Como mencionó Rodolfo, yo empecé trabajando, soy biólogo de formación, y empecé trabajando con bacteriófagos que son virus que infectan bacterias y después me fui a la parte más de biología molecular de estos organismos para saber cómo es que funcionan realmente. Y después transité más hacia entender sus genomas y los genomas de las bacterias y eventualmente comencé a interesarme más en la parte de las bacterias, pero como patógenos y qué lugar ocupan en nuestro ecosistema y por qué es que algunas bacterias terminan causando mucho daño y otras muchos beneficios desde la parte biotecnológica. Entonces hay un punto que parecería una diferencia diametral entre estos dos mundos, pero en realidad todos están conectados al mismo concepto que es cómo cambian y cómo evolucionan, cómo se adaptan. Entonces, como ya estaba muy interesado en la parte de los patógenos como tal, decidí aplicar por financiamiento y he tenido la oportunidad de ganar diferentes becas que me han dado el privilegio de trabajar tanto con investigadores como con instituciones muy prestigiosas en las cuales ahora ya dediqué mis esfuerzos completos a entender cómo las bacterias evolucionan, pero desde el punto de vista de los patógenos y en particular cómo hay ciertos elementos en los genomas de las bacterias que son intercambiables y esos son los puntos claves, las piezas claves del rompecabezas para entender por qué las bacterias nos están ganando la batalla. Entonces, la idea aquí es que si quieres combatir a tu enemigo y quieres ganarle a ese enemigo, no tienes ninguna oportunidad si no entiendes lo que haces, si no entiendes sus estrategias de sobrevivencia y cómo ha llegado a ser exitoso. Entonces, esa es la pregunta realmente clave en mi investigación, tratar de entender cómo es que nuestro enemigo nos está ganando la carrera. Entonces, toda mi investigación se centra en los antibióticos, el antes y el después. Y bueno, con esta audiencia en particular en la Facultad de Medicina, creo que si todos han llevado parte o clases de la historia de la medicina, sabrán muy bien que esta diapositiva aquí resume cómo era la medicina antes de introducir los antibióticos. Y la verdad es que estas fotos aquí que representan ciertos tratamientos, parecen muy lejanos dada nuestra actualidad y cómo concebimos la medicina, pero realmente no son tan lejanos en el tiempo y ese es un punto que como humanidad se nos ha olvidado y es muy importante recordarlo. En el año 1936, tratamientos para personas que estaban infectadas con tuberculosis todavía era aire fresco y eventualmente si tenía sífilis y no había antibióticos, este es el resultado como podemos ver aquí en la fotografía que estoy indicando. La tasa de nacimientos y qué tan peligroso era dar a luz antes de usar los antibióticos no se compara para nada a nuestra actualidad y lo mismo prácticamente cualquier tipo de cirugía. Entonces, cuando pensamos en la era, en la medicina antes de los antibióticos, probablemente piensen en una figura como esta del doctor de la plaga y podamos en algún momento incluso juzgar qué tan arcaicos eran los métodos médicos en ese entonces. Pero la verdad es que el cambio de ese entonces, de la edad media hasta los años 1930 y tantos o cualquier año justo antes de la introducción de los antibióticos no era muy distinta en el sentido de cómo aproximábamos los tratamientos para cualquier tipo de infección, en particular por microorganismos bacterianos. Entonces, si las fotos no dicen suficiente, entonces los números muestran claramente por qué los antibióticos son muy importantes. Aquí en la parte de la izquierda les muestro una tabla de una de las formas en las que podemos medir qué tan importantes son los antibióticos es en los conflictos bélicos. Entonces, en todas las diferentes guerras en las que intervino Estados Unidos hasta la Primera Guerra Mundial, si se compara el número de muertes por enfermedades infecciosas contra las muertes de combate, siempre las enfermedades infecciosas tomaron más vidas que el combate per se. Y todo esto cambia diametralmente en la Segunda Guerra Mundial cuando se introducen los antibióticos y por primera vez se producen en masa. Y entonces, de la nada, todo cambia completamente. Ahora, la mayor cantidad de muertes se deben a combate y muy, muy pocas se deben a las infecciones en su mayoría bacterianas. Y cuando ven, por ejemplo, en 2003 en Irak, si comparan el número de muertes, es muy claro el impacto de los antibióticos. Y lo mismo se puede observar en la parte de la derecha en la gráfica que te dice cuál es la tasa de muertes de los años 1900 hasta el 2000. Y el introducir higiene tiene un impacto muy claro, pero en particular el introducir antibióticos, aquí está el ejemplo de la penicilina, disminuye considerablemente, diría yo, dramáticamente el número de muertes asociadas a infecciones bacterianas. Entonces, la CDC ha dicho que el uso de antibióticos en la clínica nos ha llevado a un incremento del 30% en la esperanza de vida y ha caído alrededor del 30% la mortalidad infantil. Así de importantes son los antibióticos. Y el mensaje que quiero que tomen de aquí es, imagínense si ahora no tenemos antibióticos. Esencialmente regresaríamos a este pico de mortalidad, pero sobre todo a estas épocas que ahora concebimos arcaicas y que nunca realmente pensamos regresaríamos a ellas. Entonces, la importancia de cómo usamos antibióticos en la clínica que ha sido revolucionario es entender que ha sido una historia muy, muy breve. Y la historia se puede resumir con esta diapositiva que indica en la parte superior de esta línea de tiempo cuándo identificamos ciertos antibióticos que están indicados en color aquí, perdón, abajo, cuándo los descubrimos y los introducimos en la clínica y arriba cuándo encontramos resistencia a ese antibiótico en particular. Entonces, como ustedes pueden ver, el tiempo de descubrir un antibiótico o encontrar una resistencia en la clínica es muy breve y en general la historia de la era de antibióticos prácticamente ha sido de mil novecientos cuarenta y tantos, cuarenta y cinco al final de la Segunda Guerra Mundial cuando introducimos la penicilina en masa hasta ahora. Entonces, es un tiempo muy corto si consideramos la historia de la humanidad y por cuánto tiempo los humanos nos hemos enfrentado a infecciones. Para mí, el punto clave de esta diapositiva es entender y hemos fallado a pesar de que es muy obvio que la emergencia de la resistencia es un proceso evolutivo natural y si lo pudiera resumir en otras palabras es la vida siempre encuentra la forma de seguir y las bacterias van a encontrar las formas de adaptarse a lo que les estamos aventando como tratamiento para después sobrevivir. Entonces, simplemente es estamos presionando formas de vida al límite. Hay algunas revisiones que tratan de asemejar o homologar lo que hemos hecho con las bacterias a situaciones catastróficas por ejemplo tirar una bomba nuclear en una población bacteriana y después los sobrevivientes son los que tienen que repopular y así de eficaz pero también complejo ha sido el proceso de entender por qué sobrevivieron algunas y entonces por qué esas ya son resistentes a cualquier cosa que les pongamos. Entonces, el punto clave aquí es la resistencia es un proceso evolutivo natural y aquí no me voy a detener mucho porque con esta audiencia es muy claro cuál es el costo de la resistencia a antibióticos y el de no hacer algo ahora. Entonces, cuando digo que es un proceso evolutivo ¿qué tan rápido es el proceso evolutivo? Ese es un punto muy importante. Aquí hay un experimento que es uno de mis favoritos de la Universidad de Harvard donde ponen en una mega caja Petri un diseño experimental que creo que es muy elegante pero sobre todo es muy impactante. Esencialmente ponen estas capas de agar y después ponen diferentes combinaciones o concentraciones de antibióticos en los extremos no hay antibiótico y hacia el centro hay mil veces la concentración de antibiótico y ponen bacterias en este caso Escherichia colia crecer donde no hay antibiótico y entonces miren si es capaz de progresar porque necesita nutrientes para sobrevivir hacia el centro y qué tanto tarda llegar al centro y el resultado creo que es visualmente muy impactante esencialmente lo primero que podemos ver es que las capas que ahora son blancas que son poblaciones bacterianas fueron capaces de emigrar hasta la concentración de antibióticos que es mil veces más alta que al principio pero además la velocidad entonces en este experimento Escherichia coli como un patógeno evolucionó resistencia desarrolló resistencia a una concentración mil veces más alta en tan solo 11 días y esto es a través de mutaciones que hay en el genoma que le permiten a ese individuo en particular resistir esa concentración y ese es el que forma la parte base para seguir acumulando mutaciones que la hacen cada vez más resistente entonces esa es una forma de evolucionar y es efectiva y es rápida el gran problema para nosotros es que no es la única forma en la que evolucionan las bacterias las bacterias tienen este rasgo muy especial que es el de compartir genes no son elementos egoístas en ese sentido y el problema para nosotros cuando comparten genes es que esos genes o ese DNA que comparten les ayuda a sobrevivir mucho más rápido y el caso en particular es seguramente todos ustedes habrán escuchado de plásmidos y si ustedes se van a dedicar a la clínica plásmidos van a hacer una de sus pesadillas en la clínica porque el compartir esta parte este elemento circular de DNA con los genes que vienen ahí le permite una bacteria que era susceptible a cualquier antibiótico ganar resistencia a múltiples antibióticos en un solo paso y este paso es extremadamente rápido y eficaz sucede en minutos entonces de no preocuparse por cierta bacteria ahora tienes un patógeno que resistente a cualquier tipo de tratamiento entonces si la pregunta es por qué los patógenos bacterianos están ganando la guerra en esta batalla es muy fácil es esencialmente porque crecen se replican y mutan mucho más rápido que nosotros pero además de eso comparten genes y el compartir genes cambia completamente el juego cambia completamente el tablero si vemos esto como ajedrez porque tiene una ventaja que nosotros no habíamos concebido entonces como les decía todos estos cambios ya sean mutaciones o compartir genes todos se ven reflejados y están codificados en el genoma de estos patógenos bacterianos y eso es clave porque entonces podemos usar herramientas de secuenciación y de genómica para entender cómo están cambiando si yo soy capaz de decodificar el DNA la información genética de una bacteria que es sensible a todos los antibióticos y luego la comparo con un descendiente que ya es resistente a antibióticos puedo definir de forma extremadamente detallada quirúrgica cuáles fueron los cambios genéticos que ocurrieron en esta adaptación y entonces entender cuáles son los blancos para terapias que permitirían detener esta adaptación evolutiva entonces podemos usar la genómica para combatir esta crisis de salud la de resistencia a antibióticos y nada más voy a presentar aquí dos ejemplos evidentemente hay muchísimas formas de atacar este problema usando genómica pero voy a mostrar resultados de dos estudios en particular como les dije los plásmidos son extremadamente importantes y son una pesadilla en la clínica porque confían resistencia a múltiples drogas en un solo evento entonces desde el punto de vista de plásmidos si usamos genómica podemos descubrir plásmidos que llevan resistencia a antibióticos trazar cuál es su origen muy parecido al COVID necesitamos saber cuál fue el paciente cero y además entender cómo están cambiando para establecer un marco de vigilancia epidemiológica que no existe para los vectores si ustedes piensan desde la parte de vista médica desde el punto de vista médica perdón en los patógenos escape que sabemos que son los más resistentes y si encuentras uno de estos en la clínica tienes que poner atención porque es muy probable que puedan causar un brote epidémico pero no nos preguntamos qué es lo que los hace tan exitosos y gran parte de ese éxito se debe a que transfirieron genes con plásmidos entonces tenemos que ir en cuanto a granuleidad un paso más allá e identificar cuáles son los vectores que son los peligrosos hacer una lista tipo escape pero para plásmidos y la otra forma es debemos encontrar más formas de tratar infecciones que son restantes antibióticos no es suficiente identificarlas hay que encontrar formas alternativas de poder atacarlas en ese sentido las bacterias realmente viven en una guerra constante con otras bacterias pero con todos los microorganismos que se encuentran ahí y el único objetivo de esa bacteria para sobrevivir es matar a los enemigos y ganar esa competencia entonces como les decía todo eso está codificado en el genoma y podemos investigar los genomas para encontrar genes y moléculas que nos ayuden a potenciar esas terapias alternativas entonces el primer proyecto realmente el concepto es muy novedoso a mí me encantó y por eso fue que terminé yendo a este lugar es viajar en el tiempo para estudiar cuál es el origen evolutivo de estos plásmidos de resistencia es cierto que cuando ustedes van a la clínica encuentran un patógeno que es resistente a todos los antibióticos que usan lo aíslan lo secuencian y encuentran este monstruo este plásmido con 5 o 10 genes de resistencia a todos los antibióticos que estaban usando ustedes pero ¿de dónde vienen? ¿y cuándo empezó? realmente no lo sabemos y es porque tenemos una limitación muy clara estamos trabajando en una era antibiótica o post-antibiótica entonces la idea aquí es viajar en el tiempo y ustedes se preguntarán bueno ¿qué tan relevantes son realmente los plásmidos? tú me estás diciendo este caso ahora pero históricamente ¿cuál ha sido su impacto? esta línea del tiempo que muestro aquí lo demuestra muy claro esencialmente introducimos la penicilina en los 40 y después la producimos en masa y nadie esperaba en ese momento que las bacterias puedan desarrollar resistencia a la penicilina o a cualquier otra droga pero eventualmente lo hicieron el problema es que aunque empezamos a asimilar la idea de que las bacterias podían sobrevivir en el antibiótico jamás pensamos que las bacterias podrían sobrevivir múltiples antibióticos y entonces en los 60's de hecho como entre los 50's y los 60's en Japón en su era de posguerra había muchas infecciones causadas por Shigella y comenzaron a encontrar identificar que algunos de estos aislados eran resistentes a múltiples antibióticos tardaron alrededor de 5 años de determinar que era lo que los hacía resistentes y encontraron que era un elemento genético que podían compartir que realmente si tú los traías de este aislado que era resistente y lo ponías en otro sensible automáticamente se hacía resistente a todos esos antibióticos y ya para los 60's descubrieron que eso era un plásmido entonces el primer caso en la historia de una bacteria que fue resistente a múltiples drogas fue determinado por plásmidos y desde entonces desde los 60's hasta ahora la historia no ha cambiado de hecho se ha hecho mucho peor porque ahora podemos ver como en este artículo aquí que los plásmidos siguen siendo el principal agente de resistencia no solamente a múltiples drogas sino las drogas que acabamos de introducir entonces tigecyclina es uno de los antibióticos más nuevos y la primera resistencia a este antibiótico se encontró codificada en un plásmido entonces claramente los plásmidos son muy importantes en la historia de la resistencia ¿qué es un plásmido? bueno otra vez no voy a ir mucho en detalle pero esencialmente un plásmido es una molécula de DNA que es circular en su mayoría y lo más importante de un plásmido es que se replica de forma independiente al genoma bacteriano y dependiendo de los plásmidos o del tipo de plásmidos se pueden mover a otras bacterias porque tienen diferentes maquinarias que les permiten esta transferencia entonces si un plásmido se puede mover de forma independiente es decir que tiene todos los genes que necesita para transferirse de una bacteria a otra lo llamamos conjugativo si no tiene ninguno de estos genes entonces es un plásmido no movilizable y si es un plásmido que tiene algunos pero no todos los genes es un plásmido movilizable entonces tenemos estas tres categorías que lo importante aquí es que describen qué tan bueno o si es capaz el plásmido de transferirse independientemente de otra bacteria y otra vez desde el punto de clínica se preguntarán bueno y eso porque es importante para mí porque eso define si el plásmido y por lo tanto la resistencia a antibióticos van a terminar expandiéndose en toda la población bacteriana y estos normalmente son el origen de brotes clínicos entonces la movida es importante bueno ¿de qué se trata este proyecto? nosotros hipotetizamos que todos los plásmidos que encontramos en la clínica son los que hemos seleccionado para ser resistentes a antibióticos pero seguramente estos no nacieron así seguramente estos vienen de otros plásmidos progenitores y entonces hay una población ancestral de plásmidos que nunca hemos visto porque ahora simplemente seleccionamos algunos entonces si queremos entender cómo han cambiado necesitamos encontrar esos ancestros pero como hemos seleccionado los plásmidos resistentes porque introducimos antibióticos esta población ancestral es extremadamente difícil de encontrar entonces la única forma de encontrarla es ir al pasado y tratar de rastrearlos y luego ver si están conectados a los plásmidos actuales y para hacer esto en este proyecto en particular iniciamos una colaboración con el ENCITICID en Inglaterra que es la estructura del NHS que se encarga de colectar colecciones de microbios de importancia clínica o médica y ellos tienen una colección que es muy única que fue colectada por el profesor Everett Murray la colección se hizo de 1917 a 1954 prácticamente son todas enterobacterias extremadamente importantes todas fueron aisladas como agentes patogénicos de infecciones primarias y tienen un origen geográfico diverso además tienen algunos datos experimentales sobre si tenían unoplasmidos esta colección es única porque se sienta justo antes de que usáramos antibióticos pero son patógenos están causando infecciones entonces ¿cómo eran los patógenos antes de que usáramos antibióticos y en particular si tenían o no plásmidos y si esos plásmidos eran o no semejantes a lo que vemos ahora entonces las preguntas principales de este proyecto es que al tomar los plásmidos que vemos ahora en día y compararlos con plásmidos que podamos encontrar en la era de los preantibióticos entonces podemos preguntar si existían plásmidos en los patógenos antes de que introdujéramos antibióticos o si nosotros inducimos la adquisición de plásmidos y la otra pregunta es si los plásmidos ya existieran ahí entonces ¿eran plásmidos diferentes a los que vemos ahora o son los mismos plásmidos y lo que hemos hecho el impacto antropogénico ha sido cambiar la ruta evolutiva de estos elementos y cambiar los genes que llevan entonces estas eran las preguntas que queríamos abordar lo primero que hay que hacer con una colección tan única y tan antigua es revivir estas cepas y poder secuenciarlas entonces es trabajo que hemos hecho en el Instituto Sanger el Instituto Sanger si es que no lo conocen es el instituto donde se secuenció el genoma humano entonces nuestra expertise es extraer DNA a escala y el poder secuenciar muestras en particular muestras difíciles aquí hay unas fotos de nuestro trabajo cuando recibimos esta colección estos viales que ven aquí están en este estado desde los 80 que fue donde se congelaron y se leofilizaron entonces gran responsabilidad para nosotros en el equipo trabajando con estos porque son únicas no hay muchas copias y entonces tienes que abrirlas en completa esterilidad tienes que asegurarte de que crezcan y ya después de revivirlas puedes extraer el DNA y secuenciarlo entonces esta es nuestra forma de viajar en el tiempo y entender cómo eran los patógenos antes entonces ya que las revivimos aquí tampoco voy a entrar en detalles metodológicos pero esencialmente tú secuencias todo el DNA y en el DNA el genoma completo incluye el cromosoma y los plásmidos entonces una vez que ya tienen las secuencias genómicas lo primero que tienes que hacer es identificar lo que sí quieres que son los plásmidos por lo tanto usamos diferentes pipelines computacionales para poder remover los cromosomas quedarnos con los plásmidos y la otra parte del proyecto es bueno lo tengo que comparar con todos los plásmidos que estamos viendo ahora entonces otra parte del proyecto fue integrar una base de datos la más que completa posible traer extraer todos los plásmidos que encontramos en diferentes bases de datos y después los comparas y aquí un punto importante en la comparación es que los plásmidos no son las bacterias es decir no tenemos una taxonomía de plásmidos porque son muy recombinogénicos entonces es difícil definir bueno todos los plásmidos que encuentro en Escherichia coli todos son plásmidos Escherichia coli que son parecidos esa no es la verdad si tú comparas en un árbol filogenético Escherichia coli con Chigela con Klebsiella tú puedes ver claramente dónde se define la especie pero los plásmidos se comparten entre las especies entonces necesitas una diferente estrategia filogenética y bioinformática y lo que usamos fue análisis de redes y ya después la pregunta al menos en conceptos es muy simple es compara lo antiguo con lo moderno y ve cuáles son las diferencias entonces la primera el primer resultado es si los plásmidos existían en la colección Morris y a qué grado y la respuesta es sí de hecho los plásmidos ya estaban presentes eran muy comunes en patógenos que causaban infecciones antes de que usáramos antibióticos aquí pueden aquí pueden observar el número de plásmidos que encontramos para las diferentes especies que están representadas en esta colección y como pueden observar Escherichia mucho como ahora tiene un mayor número de plásmidos pero también Klebsiella y también Chigella y también Salmonella entonces los plásmidos como vectores que nosotros concebimos de resistencia a antibióticos ya existían antes de que usáramos antibióticos y ese es un punto muy muy importante porque eso quiere decir que no introducimos los plásmidos a la receta evolutiva del patógeno eso ya estaban ahí y ya que los encontramos la siguiente pregunta es bueno tienes estos plásmidos ¿son parecidos a los que ves en la clínica ahora? ¿sí o no? y estos plásmidos que encontraste ¿qué tan diversos son? ¿cuántos tipos de plásmidos diferentes tienes? como les decía ahora es muy fácil encontrar un plásmido que es idéntico entre Escherichia Escherichia perdón Klebsiella y Chigella pero antes era lo mismo o los plásmidos de Escherichia eran un solo plásmido de Chigella eran un solo plásmido y no se compartían entonces varias preguntas que se pueden resolver al investigar la diversidad de los plásmidos entonces lo que hicimos es este análisis de redes que ustedes ven aquí en la izquierda donde esencialmente cada punto o nodo en la red es un plásmido todos los nodos que ven en azul son plásmidos de esta colección que es pre-antibióticos y todos los grises son plásmidos que obtuvimos de la base de datos que son plásmidos de la era moderna entonces lo primero que pueden ver es que hay agrupaciones que incluyen plásmidos de la era antes de antibióticos y plásmidos modernos y lo que nos dice esto es que son los mismos plásmidos entonces de entrada el número de clúster que ustedes ven en la red indica la diversidad de estos plásmidos eso quiere decir que los plásmidos en esta colección son diversos no es un solo tipo de plásmido y después el hecho de que se agrupen con plásmidos modernos nos dice que los mismos plásmidos que existían antes de que usáramos antibióticos son los mismos que encontramos ahora y otra vez eso ya responde a una de las preguntas claves no quiere decir que hayamos introducido plásmidos ni plásmidos diferentes son los mismos los que existían antes y los que existen ahora en cuanto a la pregunta principal del proyecto eso quiere decir que si encontramos los plásmidos ancestrales de los que actualmente vemos en particular en la clínica pero como pueden ver hay unos clústeres que están cubiertos solo por nodos azules que quiere decir esos plásmidos de la era de antibióticos realmente no se parecen a ningún otro plásmido ahora y hay otros grupos que solamente contienen nodos grises eso quiere decir que son plásmidos que a pesar de que los vemos ahora y se parecen en cierto grado a los plásmidos que vimos antes de usar antibióticos son muy divergentes han cambiado hasta cierto punto en donde la red ya no los puede conectar entonces esta red de aquí contiene 9200 secuencias de plásmidos modernos todos ellos similares a diferente escala a los 768 plásmidos que encontramos de la era de los preantibióticos y que evidentemente son nuevos porque nunca se han reportado antes y tienen una estructura poblacional muy clara puedes identificar que hay diferentes tipos de plásmidos claro el proyecto es de resistencia a antibióticos entonces la pregunta obvia es bueno y todos estos plásmidos que vemos aquí cómo contribuyen a la resistencia a antibióticos y lo que están viendo aquí es cómo coloreamos esta red con el número de genes de resistencia que encontramos en estos plásmidos entonces como pueden ver va de cero que son los nodos que están en gris a más de 15 genes y en este punto para mí fue muy impactante porque más de 15 genes de resistencia en un solo plásmido es realmente una pesadilla desde el punto de vista clínico y como pueden ver no todos los plásmidos contienen genes de resistencia antibiótico y hay clústeres en particular que tienen la mayoría y esto como les decía muy al principio de esta presentación nos empieza a ayudar a reformar la forma en la que pensamos en cuanto a vigilancia epidemiológica realmente no nos interesan todos los plásmidos nos interesan estos plásmidos que están cargando la mayor cantidad de genes antibióticos entonces juntando esta información definimos una red que indica si los plásmidos modernos se parecen todavía mucho a los plásmidos que encontramos antes de usar antibióticos y si esos plásmidos tienen o no resistencia y los colores aquí indican justamente eso todos los nodos en naranja son plásmidos o grupos de plásmidos linajes que tienen resistencia a antibióticos todos los morados no tienen resistencia a antibióticos y los que son naranja morado oscuro quiere decir que el plásmido antes de la era de perdón antes de usar antibióticos y el moderno han cambiado pero no tanto es decir siguen siendo suficientemente parecidos como para que los podamos comparar a detalle y ya les había platicado de la movilidad y queríamos preguntar bueno ok todos estos que están en naranja que llevan resistencia a antibióticos tienen algún tipo de movilidad en particular o realmente no importa y los colores que ven en esta gráfica de aquí indican si el plásmido es conjugativo no movilizable o movilizable y esencialmente lo que podemos ver es que los plásmidos que están en naranja que llevan resistencia a antibióticos están dominados por plásmidos conjugativos entonces ya eso nos da otra clave no estamos interesados en todos los plásmidos estamos interesados solamente en los que llevan resistencia a antibióticos pero en particular los que son conjugativos porque eso se puede mover de forma independiente son muy eficientes y es muy probable que se distribuyan en la población muy rápido y otra vez esos son los elementos perfectos para una receta que termina siendo un brote epidémico en un hospital o a nivel nacional o a nivel internacional entonces como pueden ver los plásmidos que no tienen resistencia a antibióticos tienden a ser no movilizables o movilizables es decir o no se mueven o se mueven pero con ayuda entonces ya empezamos a encontrar reglas genéticas que nos dicen qué plásmidos es más probable que terminen causando un problema en la clínica y lo que sí es impactante es cuando buscamos los genes de resistencia de antibióticos por plásmidos lo que ven en esta gráfica es todos esos linajes en donde el plásmido antes de la el plásmido de la era preantibiótica y el plásmido moderno son todavía muy parecidos entonces podemos hacer una comparación por pares y algo que fue muy sorpresivo para mí en particular es no existen genes de resistencia antibióticos en los plásmidos de la era preantibiótica a pesar de que son muy parecidos a los plásmidos modernos ustedes pueden ver aquí la principal diferencia es los plásmidos modernos tienen genes de resistencia entonces la fotografía que obtenemos de este análisis es los plásmidos que ya estaban en las bacterias patogénicas fueron los que cambiaron como una respuesta o a la adaptación de todos los antibióticos que hemos usado entonces la bacteria está usando las mismas herramientas que ha tenido por millones de años pero ahora ha cambiado su uso a tener resistencia a antibióticos y en particular y desafortunadamente por cuestiones de tiempo no voy a entrar a detalle pero todos estos plásmidos que les hablé aquí que son un naranja claro que son plásmidos modernos que aún tienen cierta similitud a los plásmidos de la era preantibiótica pero ya ya divirgieron mucho estos son realmente los que llevan la mayor cantidad de genes de antibióticos entonces si están más interesados lo podemos discutir en algún otro momento o en las preguntas pero algo que también ha cambiado y tiene sentido es si estás adquiriendo genes de resistencia a antibióticos en los plásmidos modernos está colectando genes extra o está intercambiando genes que ya tenía y en resumen hay dos hay casos para ambas hipótesis pero en su mayoría o como una tendencia los plásmidos modernos son más grandes que los plásmidos que existían antes de que existieran los antibióticos entonces para resumir esta diapositiva los plásmidos modernos tienen ancestros en la era de los preantibióticos y lo que hemos causado en la clínica y en el ambiente es que estos plásmidos colecten genes de resistencia y se hagan cada vez más grandes entonces literalmente estamos creando monstruos y es muy parecido a investigaciones del impacto antropogénico en el cambio climático este es el impacto antropogénico en el cambio evolutivo así como vemos que organismos desaparecen de sus hábitats por la actividad antropogénica aquí estamos viendo moléculas organismos de DNA que son muy flexibles que hemos convertido en monstruos que prácticamente se han deformado en respuesta a que usamos antibióticos y como les mencionaba hay ciertos linajes de plásmidos que todavía se parecen suficientes como para poderlos comparar a detalle y eso fue lo que hicimos aquí lo que representa esta imagen esencialmente en la parte superior es naranja son plásmidos con resistencia a antibióticos morados no tienen resistencia a antibióticos la línea que sigue es el tipo de movilidad azules conjugativos y los demás no se pueden mover de forma independiente la siguiente es el tamaño promedio de los plásmidos en ese linaje entonces como pueden ver lo que tiene resistencia a antibióticos que es lo que nos vamos a enfocar ahorita es en su mayoría plásmidos conjugativos que ya me he mencionado pero además son los plásmidos que son grandes entonces los plásmidos que son grandes son los que tienden a llevar genes de resistencia pero algo que es muy importante es si comparas el tamaño de los plásmidos antes de la resistencia a antibióticos y en la era de antibióticos es como ya les había dicho tienden a ser más grandes pero hay algo muy interesante esta barra de aquí indica si el plásmido moderno es más grande entonces es morado si el plásmido moderno es más pequeño es azul y en blanco quiere decir que no hay diferencias en tamaño entonces hay muchos casos de plásmidos que observamos en la clínica que tienen el mismo tamaño que los plásmidos que observamos antes de introducir antibióticos como los plásmidos no han ganado resistencia a antibióticos eso quiere decir que en algunos linajes lo que hemos provocado es que los plásmidos cambien de genes los plásmidos tienden a traer genes que ayudan a la adaptación bacteriana pero por alguna razón una vez que introducimos antibióticos esos genes ya no son tan útiles y los cambian por algo que la bacteria sí usa que es los genes de resistencia a antibióticos entonces la idea principal aquí es que si los plásmidos han ganado resistencia pero la forma en la que la ganan es muy distinta y tenemos muchas diferentes líneas evolutivas en cómo los plásmidos han adquirido eso los demás paneles de la figura realmente solo indican cuál es el número de genes de resistencia a antibióticos promedio por linaje y claramente podemos ver que estos linajes de aquí son los más peligrosos porque son los que tienden a tener una mayor genes de resistencia a antibióticos también tienen genes de violencia y demás pero todos esos o en su mayoría se han ganado recientemente el único punto que quiero resaltar de aquí es los genes de virulencia los plásmidos no solamente transmitan genes que le permiten a la bacteria sobrevivir a antibióticos también transmiten genes que le permiten a la bacteria causar infección entonces muchos de los plásmidos confieren genes que codifican para toxinas que permiten la invasión de tejidos y demás esos genes uno supondría que no deberían de ser nuevos porque estas bacterias ya causaban infecciones y efectivamente eso es lo que observamos los plásmidos de la corrección mori si tienen genes de virulencia pero por una razón que aún no entendemos los modernos tienen esos y más entonces a pesar de que los genes de virulencia si ya estaban antes de que usáramos antibióticos como siguen siendo patógenos es entendible que aún existan pero además siguen acumulando más y más entonces esto lo que nos dice es que los plásmidos que están ya sea creciendo en tamaño o intercambiando genes no solamente están adquiriendo resistencia también están adquiriendo virulencia y todo esto resultado de introducir antibióticos en la clínica entonces como resumen de este estudio tenemos que los genes que existían en plásmidos antes de la era antibiótica están siendo intercambiados por genes que son realmente claves en plásmidos sin patógenos modernos pero no es tan simple como definir que bueno tu plásmido es un vector y como lo usamos en el laboratorio tú le puedes meter los genes que quieras y es un plásmido el plásmido como una entidad biológica ha seguido diferentes líneas evolutivas y algunos de ellos porque ya vimos que no todos confían en resistencia se han ido especializando a ser plásmidos de resistencia y en esta red muy compleja de cambios podemos ver prácticamente cualquier escenario tienes plásmidos de la era pre-antibiótica que ahora son más pequeños tienes otros que son más grandes tienes otros que son del mismo tamaño y esos pueden o no tener resistencia antibióticos entonces aquí establecemos todo un marco en el cual después seguramente por décadas podremos disectar cada familia de plásmidos para saber cuál es su contribución y entonces podemos establecer esquemas para identificarlos y sabemos cuáles son los plásmidos que son los más peligrosos podemos hacer pruebas de PCR o podemos secuenciar esos en particular para identificarlos antes de que ocurra un brote antes no podíamos pero ahora es una idea muy clara el que algunos plásmidos en particular son los más peligrosos y esos ya estaban en los patógenos bacterianos nosotros impactamos su evolución entonces realmente lo que mencioné son las conclusiones de este trabajo y bueno como pueden ver en la diapositiva lo que hicimos fue un análisis de larga escala de plásmidos modernos y de la era de preantibióticos para tratar de definir cuál es su origen de dónde se originó ese plásmido de resistencia antibiótico y podemos trazar ese punto en el tiempo a el momento en el que empezamos a usar antibióticos y estoy muy estaría muy feliz de discutir todo lo que tiene que ver con el tema de bueno los antibióticos existen en el ambiente lo podemos dejar las preguntas pero esencialmente nuestros datos avalan que los plásmidos estaban ahí pero todavía no llevaban genes de resistencia entonces es una evolución que ocurrió hace muy poco tiempo porque la aceleramos y la pregunta que todavía estamos trabajando en ella y como le dije va a llevar décadas es si no todos los plásmidos confían en resistencia entonces ¿qué es un plásmido de resistencia? ¿qué lo hace especial? una mención aparte que también investigaremos eventualmente es que si vimos cambios en la diversidad de plásmidos hay plásmidos que teníamos en la colección Morris que ya no vemos ahora entonces habrá que preguntar ¿qué pasó? ¿los extinguimos? porque entonces sería una analogía más similar a lo de cambio climático no solamente estamos deformando estos organismos de DNA sino que hemos causado la extinción de algunos y bueno ya para terminar con esta segunda parte del seminario entonces ahora vamos a la genómica de forma distinta si las bacterias siempre están peleándose con nuestros microorganismos podemos usar esa batalla a nuestro de nuestro lado y encontrar moléculas que nos permitan matar a las bacterias esencialmente en particular a los patógenos entonces ustedes seguramente habrán escuchado de esto en estos seminarios o en cualquier otro lugar porque está volviendo muy popular pero los virus que infectan bacterias las han infectado por milenios entonces ¿por qué no usar estos virus llamados fagos para seguirlo haciendo lo que hacen muy bien que es matar bacterias y el uso de estos fagos es lo que llamamos terapia fágica y está muy bien es es una tendencia podría decir porque llevo trabajando con fagos varios varios años y antes no era tan popular como ahora pero bueno lo importante es que ahora se le está destinando mucho financiamiento y todo muy bien hay pros y cons pero lo que nos olvidamos es otra vez la evolución para que un organismo sobreviva nosotros estamos usando fagos ahora pero lo que no estamos tomando en cuenta es que las bacterias se han enfrentado a fagos por milenios mucho antes de que los usáramos y por lo tanto como las bacterias no quieren morir tienen sistemas de defensa contra estos fagos y uno de los más complejos es el sistema CRISPR-Cas que ustedes lo conocen tal vez por la parte biotecnológica pero en realidad es un sistema de defensa contra agentes invasores y muchos de estos agentes invasores son fagos entonces ¿qué hacemos? queremos usar fagos pero las bacterias ya tienen sistemas de defensa bueno podemos usar a nuestra ventaja exactamente el mismo punto que mencionaba antes bacterias y fagos han combatido por mucho tiempo entonces las bacterias quieren prevenir infecciones por fagos pero los fagos tienen planes muy distintos son elementos egoístas como cualquier virus quieren infectar entonces han evolucionado y desarrollado sistemas para contrarrestar este sistema CRISPR-Cas entonces estos sistemas son los que llamamos anti CRISPR porque son diferentes proteínas codificadas en fagos que detienen el sistema CRISPR-Cas y lo inactivan también proteínas muy populares que se han descubierto más y más entre más buscamos más nuevas familias de esas proteínas encontramos y esta clasificación aquí que no vale la pena entrar a detalle sigue creciendo y creciendo entonces el resumen de esta diapositiva es que seguimos encontrando más moléculas más proteínas anti CRISPR en fagos y en otros elementos genéticos móviles pero hay un problema ya entramos en una tendencia en donde queremos descubrir más y más y más pero no sabemos dos cosas particulares una cómo es que funcionan cuál es el mecanismo molecular para inactivar el sistema CRISPR-Cas y dos dentro de cada familia cuántas proteínas diferentes hay cuál es su diversidad dónde las encontramos cómo están cambiando y si podemos usar esa información para desarrollar herramientas biotecnológicas que nos permitan inactivar el sistema CRISPR-Cas y entonces hacer la terapia fágica mucho más eficiente y lo que hicimos esto empezó en un trabajo en México y por eso es uno de mis favoritos en el laboratorio en el que estaba trabajando desde la mesura y el doctorado esencialmente teníamos un fago que cuando secuenciamos el genoma sabíamos que era blanco del sistema CRISPR-Cas entonces sabíamos que el sistema CRISPR-Cas debería de evitar la infección por este fago sin embargo cuando infectábamos a una bacteria con el sistema CRISPR-Cas el fago infectaba entonces claramente el fago tiene algo para inactivar el sistema y en su genoma encontramos dos proteínas en particular esta proteína muy pequeñita que llamamos G2 de solo 67 aminoácidos tenía algo de similitud con alguno de los genes anti CRISPR que habían sido reportados y nos preguntamos ¿será este el responsable de bloquear el sistema CRISPR-Cas? y la verdad éramos muy escépticos porque 67 aminoácidos poder inactivar un sistema extremadamente complejo no lo creíamos posible pero para hacer la historia corta sí era esa proteína entonces esa proteína tiene actividad anti CRISPR pero lo más impactante en ese sentido es que la proteína a la que se parece que ya había sido reportada como anti CRISPR es de 83 aminoácidos mientras que la de este fago es de 67 entonces esta proteína considerablemente más pequeña que aquí demostramos que es activa y puede inactivar el sistema tiene todos estos aminoácidos que parecen extra en la otra y nos preguntamos bueno solo tenemos estas dos como referencia cuántas variedades o variantes de esta proteína hay entonces y ahí fue donde nos pusimos a investigar toda la diversidad de estas proteínas entonces buscamos todos los homólogos en todos los genomas que han sido reportados y encontramos un montón de proteínas que son parecidas a esta y después ilustramos la diversidad en este árbol esencialmente pueden ver que cada grupo es una familia diferente y lo más importante de este resultado es que a pesar de que hay diversidad es muy claro que hay una variante de esta proteína que es la más prevalente que es la que llamamos variante 1 y esta proteína que les mencioné que está codificada en nuestro FAO es parte de esta variante entonces si hay diversidad pero parece haber preferencia por una variante y la pregunta es ¿por qué hay preferencia por esta variante? entonces seguimos investigando y las comparamos y dijimos bueno tenemos esta diversidad pero realmente ¿qué tan diferentes son? y lo que observamos que también es inesperado es realmente son muy parecidas entonces si tú tomas una proteína de cualquiera de estos grupos y las comparas realmente tiene muy muy pocos cambios entonces este anticrisper es muy conservado cuando ves la longitud y cuentas cuántas representantes de esa variante hay la de nuestro FAO es esta de aquí de 67 aminoácidos que como pueden ver en la longitud 67 es lo más común entonces la primera que se reportó de 83 de hecho era una variante rara y ahora descubrimos que la más pequeña es realmente la más común por mucho es la dominante entonces la proteína está muy conservada casi no hay cambios y la mayoría de las variantes de esta familia son muy pequeñas entonces nos preguntamos ok tienen que estar cambiando de alguna forma sino porque es porque es tan conservada esta proteína realmente tú esperas mutaciones que ocurran en estas proteínas a través de mucho tiempo pero no las encontrábamos entonces pensamos bueno hay una hay un sesgo muy claro en bases de datos hacia cepas clínicas entonces a lo mejor encontramos una sola clona que se secuenció muchas veces en diferentes lugares y por eso vemos la misma proteína pero lo que pueden ver aquí es que de todos los genomas que encontramos realmente están bien repartidos entre clínicos ambientales y de otras fuentes también vienen de países muy distintos todos estos son genomas en donde encontramos una proteína anticrisper y además están separados por más de 50 años entonces en todo este tiempo en todos esos ambientes y en toda la diversidad bacteriana que vemos en genomas que codifican este anticrisper que además lo encontramos en pseudomonas aeruginios en su mayoría no hay cambios o sea no es que estemos secuenciando la misma bacteria estamos secuenciando muchas bacterias diferentes pero esta proteína en particular no está cambiando como es una proteína anticrisper asumimos que la íbamos a encontrar en genomas con el sistema CRISPR porque está funcionando está activando pero no de hecho encontramos que solo la mitad de los genomas tiene un sistema CRISPR-Cas entonces el anticrisper es más prevalente que el sistema que se supone va a desactivar y después nos preguntamos bueno estos anticrisper fueron encontrados en fagos primero ese fue el caso del nuestro entonces tal vez las bacterias son todas diferentes pero el vector del anticrisper si es que es un fago a lo mejor es el mismo y por eso es que no vemos cambios entonces hicimos un análisis de identificación de quién es el que está llevando la proteína anticrisper y qué tan diversos son y los resultados están resumidos aquí con otra red de similitud esencialmente todos los nodos que ven en esta red es un genoma que codifica el anticrisper y en particular la región que está flanqueando el anticrisper como pueden ver hay diferentes grupos con un porcentaje de que sea muy distinto y lo que resumimos aquí es que esta proteína este anticrisper lo puedes encontrar en contextos genómicos muy distintos la mayoría son fagos transponibles pero al analizar estos resultados en particular estos son resultados de Daniel Cázares identificamos que muchos de estos son fagos o profagos nuevos que nunca han sido reportados y los identificamos a través del anticrisper que codifican entonces hay muchos elementos genéticos móviles que están moviendo este anticrisper que permitirían desactivar el sistema crisper bacteriano y lo más lo más importante es que aunque el elemento genético móvil aunque lo vemos en esta comparación sea muy diferente los bloques en gris conectan dos regiones genómicas y son similares y si no hay conexiones quiere decir que no lo son lo que pueden ver es que estos genes en verde es el anticrisper y su regulador es lo único que está conservado las regiones pueden ser completamente distintas pero el gen no tiene ni un solo cambio nucleotídico en muchos de los casos entonces hay una fuerza evolutiva que lo está manteniendo idéntico y como queríamos aprender qué tan eficiente era esta variante que parece ser idéntica y que no cambia hicimos diferentes experimentos uno fue bueno si las bacterias tienen un sistema CRISPR-Cas entonces el anticrisper no puede cambiar porque es muy pequeño una mutación puede desactivar ese anticrisper entonces seguramente la presión selectiva entonces lo que hicimos fue un ensayo de evolución experimental donde tenemos una cepa con un sistema CRISPR-Cas y una cepa sin el sistema CRISPR-Cas y la hipótesis es en la cepa donde tenemos el sistema CRISPR-Cas hay presión y por lo tanto el gen no va a cambiar pero en donde no tienes presión de selección seguramente el anticrisper tiene ahora la libertad de mutar sin selección y lo que encontramos es que no en ninguna de las variantes genómicas de la bacteria pudimos encontrar mutaciones entonces el tener o no tener CRISPR-Cas realmente no impacta al menos en un tiempo relativamente corto que fue lo que duró el experimento no impacta si el anticrisper va a cambiar o no entonces decidimos ver bueno a lo mejor el anticrisper es muy tolerante a mutaciones y como no podemos encontrar mutaciones en la naturaleza al menos con las secuencias de las que disponemos vamos a introducirla de forma experimental entonces todo esto es trabajo de Wendy Figueroa que hizo un trabajo titánico el mutar de forma artificial este gen y después buscar qué variantes habían sido afectadas de la función y después secuenciarlas y después el análisis computacional para saber cuál es el impacto en la estructura y en resumen lo que encontramos es que aunque la proteína a pesar de ser muy pequeña sí tiene tolerancia mutaciones si identificamos mutaciones que impiden por completo la actividad principal de la proteína que es bloquear el sistema CRISPR-Cas entonces cuando Wendy identificó todas estas mutaciones estaban repartidas en la secuencia aquí les pueden ver todo lo que es cuadros amarillos y rojos son mutaciones que ya desactivan el anticrisper están en posiciones muy diferentes de la secuencia entonces no sabíamos cuál era el impacto ella tuvo la idea de bueno si están alejadas en la secuencia vamos a ver si están cercanas en la estructura y esencialmente lo que encontró es que aquellas mutaciones en residuos que impactan más la función en la secuencia están muy alejadas pero en la estructura están muy cercanas ustedes pensarían bueno pues este anticrisper tiene que interaccionar con el sistema CRISPR-Cas entonces tiene que ver con el contacto pero no los aminoácidos que ella encontró son más importantes para esta función son los que están adentro de la proteína los que no están expuestos y entonces ella teorizó que esos tienen que ver con la estabilidad de la proteína y al mutarlos que fue lo que observó cuando hizo las predicciones del modelo si las mutas entonces la conformación de la proteína cambia y al ser una proteína muy pequeña esa conformación ya no es compatible con el sistema CRISPR-Cas entonces a pesar de que la proteína es muy conservada y si tolera mutaciones si hay algunas mutaciones que son importantes y esta información la podemos usar para diseñar mejores anticrispers entonces como conclusión lo que observamos fue que hay mutaciones que pueden caer en diferentes lugares pero hay una zona de interacción en el anticrisper que en esa estructura está como gris y el sistema CRISPR-Cas que está entre morado la reacción de interacción seguramente serán importantes pero las mutaciones que encontramos que están en el centro probablemente desestabilicen la estructura y por lo tanto la función y tenemos colaboradores de la Universidad de Southampton que son especialistas en docking y lo que hicieron fue los modelos computacionales de interacción entre nuestros mutantes y la proteína silvestre y lo que está resumido en esta figura que está en un preprint la pueden checar pero la conclusión es que cuando tienes mutaciones efectivamente lo que pasa es que pierdes interacciones con el sistema CRISPR-Cas en particular la proteína blanco que es la Cas8F entonces eso corrobora la hipótesis y la teoría de Wendy de que esas mutaciones que encontramos en el centro de la proteína la desestabilizan y como conclusión pues encontramos que esta proteína a pesar de ser solo 67 aminoácidos es la más efectiva es la más prevalente probablemente ha sido seleccionada por evolución y entonces si tienes una colección de anticrispers de esta familia ya sabes cuál es la más efectiva que además es la más pequeña entonces eso nos ahorra la ingeniería de tratar de encontrar proteínas que son más y más activas porque la evolución ya hizo eso por nosotros entonces la idea aquí es que este estudio queremos que sea un marco para que podamos estudiar otros anticrisper y la idea es que en cada familia encontremos cuál es la variante óptima y que esa sea la que usemos o desarrollemos y una forma de usarla sería hacer fagos sintéticos en los cuales introduces este gen para que el fago ya esté preparado para desactivar el sistema CRISPR-Cas eventualmente entonces ya con esto quiero agradecer a todos los que han contribuido a esos estudios en ese estudio en particular Wendy fue la que colideró este estudio en la Universidad de Cambridge ahora está en el Imperial College y creo que ella va a venir a dar una plática eventualmente también a Daniel Cázares que se graduó de SSG pero ahora está en Oxford y a nuestros colaboradores de Sinvestar de nuestras universidades de Los Ángeles y de IBI como les decía están en preprint pero empezamos la semana pasada con buenas noticias porque ya aceptaban el artículo va a estar en Plus Biology pronto daremos las noticias en Twitter y demás y bueno ya con esto muchas gracias por su tiempo si es que sobreviven hasta este punto hasta el próximo video hasta el próximo video Gracias por ver el video.